Chis, titos y titas. Buenas, titos y titas. Vamos a aprender algunas palabras. Nuestras en calor. Escuchar mis dos. Escuchar bien. Cuando se dice acaná. Hoy se dice achive. Sucio se dice meraló. Dentro se dice angre. Tras se dice abrí. Beso se dice chumedó. Meter y colocar se dice chitar. Bien se dice mistós. Grupo se dice druga. Tirar se dice bucharar. Salir se dice niscobar. Quietazo se dice tumeko. Arena se dice quisay. Campo se dice umal. Sombra se dice uchalín. Fresco se dice sudrón. Fresca se dice sudrín. Frescosa se dice quedar buchis. Amor se dice camipén. Llegué un licha. Cantar va a llevar. Enfadado se dice cojolín. Beso se dice estardón. Cholorrigo, morocico. Cortijo se dice baluznó. Corral se dice doralón. Liza se dice chivipén. Si clavar es enseñar. Si caral, aprender. Iglesia se dice cangrí. Tener cuidado con la palabra que voy a decir ahora. Me parece mucho. Cambí es embrazada. Recordar se dice aliperar. Amarco, quelco. Dulce y azúcar se dice gugulín. Areglar se dice lacharar. Tener la mano. Después se dice aparente. No hasta, basta. Aprender bien las palabras titos y titas. ¡Cercarán, carán, no perdéis! ¡Cercarán, carán!